En los últimos días Thalia ha sido una de las estrellas más imitadas y sonadas en el mundo de la farándula, y es que primero ella hizo el Kiki Challenge, y luego los usuarios convirtieron uno de sus propios movimientos en un reto. También hubo quien hizo un video recopilando sus publicaciones más graciosas y curiosas en Instagram, y quienes convocaron a una marcha para que le quiten el celular. Mira, convocan a marcha para que le quiten el celular a Thalia y el caso es que fue tendencia nacional en las redes y después de eso ya hizo una publicación en la que al parecer su respuesta es muy clara, a quien le importa, siempre he sido extravagante y atrevida en mi forma de vestir, y saber que en el mundo existen seres maravillosos como ella, que inspiran a seguir un camino personal y auténtico, sin importar lo que nadie diga, es refrescante. Y como buena almohadilla fan, compré su libro, me llevé un zarpe y le pedí su autógrafo, cara sonriente guiñando el ojo, se cumplió otro de mis deseos de la almohadilla bucket list. El domingo la cantante visitó a la importante diseñadora Iris Zafel, a quien admira mucho, y presumió el cumplimiento de otro de sus sueños en su red social, con lo cual sin duda dejó callados a muchos de sus detractores, pues se nota que la pasa muy bien disfrutando de sus logros y, ¿por qué no?, divirtiéndose en las redes. Mira, videos, el almohadilla Talia Chayenge se está descontrolando. Este famoso suño al reto precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias por ver el video!